Esto va a ser el primer video donde van a encontrar una XT660 Supermotard versus una DR650 Supermotard Y hola que tal amigos de Parche Motero, como están? Amigos, en el día de hoy nos encontramos con la XT660 A mi derecha tenemos una DR650 Que como la pueden ver también está Supermotard Entonces amigos, en el video de hoy lo que vamos a hacer es a correr la XT660 y el DR650 Antes de irnos a batalla amigos, queremos contarles un poco sobre el proceso por el que pasó la DR650 Los cambios y las modificaciones que tienen Entonces para eso vamos a llamar al dueño, Gabriel, que nos va a explicar un poco más Entonces, ¿qué más Gabriel? ¿Cómo estás? Muy bien amigos de Parche Motero Antes de iniciar para que nos cuentes lo que le hiciste a esta moto Cuéntanos si esta es tu primer moto, por qué decidiste comprar esta moto y cuál es la experiencia al tenerla Pues no, esta es mi tercera moto Aquí en Bogotá pues primero tuve una AKT TTR 180 La cual también la puse Supermotard Después de eso pasé a una Ninja 300 Porque pues quería saber qué tal eran las deportivas y eso Pero no me gustó porque pues los huecos y todo aquí en Bogotá no se fue Es muy delicada también, el mantenimiento y todo Después de esto volví a pues las motos en duro, en este caso la DR650 La cual pues la transformé en Supermotard Listo, entonces ahora sí empiezanos a contar lo que le hiciste a esta moto en toda la parte frontal Bueno, primero le cambié el RIN El cual es un RIN 17 Con llanta medida 120-60-17 Michelin Power RS pues para hacer la Supermotard El guardabarro es de una Suzuki DRZ400 Se le cambió la farola, es toda en LED El timón, los hand saver, los espejos Tiene velocímetro digital, es un vapor Los direccionales Ah, direccionales Eso sería en la parte de adelante Listo amigos, eso fue un poco lo que se hizo adelante Algo que nos contaba Gabriel es que para hacer las adaptaciones de la rueda Y del guardabarro Fue simplemente quitar los originales y poner estos O sea, no hay que hacer ningún tipo de adaptación original por si ustedes lo piensan hacer Entonces Gabriel, ahora cuéntanos un poco sobre lo que le hiciste acá a la parte de atrás Primero se le cambió el stop, se le puso también todo en LED Porque el original viene muy grande y la verdad no me gusta Se le cambió direccionales, portaplacas, se le puso el exhausto FMF El RIN de atrás también se puso medida 17 La medida de la llanta es 160-70-17 También para darle estilo Supermotard Gabriel, algo muy curioso que yo veo en esta moto es la adaptación del stop ¿Qué se tuvo que hacer para que quede así de bacana? Pues primero, pues quite el original Cuando tú lo quitas, queda el agujero En ese agujero se tomó la medida en una base de plástico Y sobre esa base se le pusieron los LED Todo eso se mandó a hacer Luego de colocar los LED, se mandó a hacer el vidrio que va encima Que es de plástico Y se colocó todas las calcas para que quede más estético ¿El guardabarro tuvo que hacersele algo adicional? No, el guardabarro viene original Listo amigos Y ahora Gabriel, cuéntanos un poco sobre el motor ¿Qué le pusiste para que cambie un poco más con respecto a la original? ¿Y qué piensas hacerle más adelante? El motor, lo que le he hecho, pues que le daba más potencia O más, que suelte más Es el exhausto, el FMF El motor tiene filtro KIN de alto flujo, de aire Tiene bujez de iridium Y no, no se le ha hecho más, no se le ha tocado más el motor Quiero ponerle el power boom Que es la curva que va desde la salida del cilindro Conectada al exhausto que es más ancha y daba más salida Listo, y cuéntanos un poco Para las personas que quieran hacerle estos cambios a la ADR Más o menos, ¿cuál fue el costo total que le invertiste a la moto para dejarla así como está? Pues dependiendo de las marcas, los rines, todo lo que le quieran meter Pero más o menos, le he metido como 4 millones de pesos Listo amigos, entonces si quieren saber más sobre esta moto Si tienen alguna duda, oiga, cómo se le hizo esto, lo otro Pueden seguir a Gabriela ahí en sus redes Se las vamos a estar dejando acá Para que le pregunten todo lo que quieran Y pues, para que puedan apreciar más esta hermosa ADR650 No hay nada, ya está dejando acá Otra vez Bueno amigos y eso fue todo por el video de hoy Esperamos que lo hayan disfrutado Que les haya gustado, ya saben Si quieren conocer más sobre esta DR650 Sigan a Gabriel ahí en nuestras redes Para estar más pendiente de esta XT Y de la otra XT Síganos ahí en nuestras redes En Instagram, en Facebook Suscríbanse, déjenos sus comentarios Y nos vemos en un próximo video Chao Chau